¿Qué es el momento de aportar en un momento difícil para la región? Es un momento inusual, es un momento donde conviven gobiernos de diferente origen político y donde hay una necesidad de integración y ya no podrá ser desde lo ideológico ni desde lo político. Si es de lo práctico, de lo pragmático, y yo creo que el Parla Sur puede ser un lugar. Los gobiernos tienen un rol y los parlamentos tienen otro rol. Así que apostamos fuertemente a, primero, defender la democracia. Si la región ha estado acosada por achicamientos de la democracia, por violaciones de la democracia directamente, en el caso de Bolivia, entonces tenemos una necesidad de poder garantizar la democracia. Y después integrarnos, conocernos, convivir. Así que esos son los objetivos y el Parla Sur puede ser ideal en ese sentido. Así que, bueno, contento por el respaldo recibido y tomando esto como un compromiso.